Hola, bienvenidos a su programa Pasión Equina TV, para el día de hoy hemos preparado entrevistas muy interesantes para ustedes, vamos con nuestro primer invitado. Hoy contamos con la colaboración del doctor Olimpo Oliver y vamos a hablar sobre la anemia infecciosa equina. Doctor Olimpo, ¿qué es la anemia infecciosa equina? La anemia infecciosa equina es una enfermedad causada por un virus, para que la gente, digamos, tenga una mejor imagen, se podría equiparar como al sida de los caballos, es un virus muy similar al que produce el sida en los humanos. ¿Cómo se transmite la anemia infecciosa equina? La anemia infecciosa equina es transmitida usualmente por vectores, es decir, por animales o insectos picadores que chupan sangre. Entonces lo pueden transmitir moscas picadoras, lo pueden transmitir y también se puede transmitir a través de elementos de atención como agujas e inyecciones, lo pueden transmitir. Y también se puede transmitir de la madre al hijo al momento del nacimiento, puede haber ese tipo de transmisión. Doctor, ¿cómo puedo saber que mi caballo tiene anemia infecciosa? Bueno, lo que pasa es que la anemia infecciosa es una infección que muchas veces no se manifiesta clínicamente. Entonces la mejor manera es hacer periódicamente una prueba inmunológica que en este país oficialmente la hace el ICA y que debe hacerse idealmente cada seis meses con el objetivo de determinar si o no hay presencia del virus. En nuestro país animales positivos a esta prueba demandan ser aislados. No tiene la misma política que en otros países que a veces ordenan el sacrificio de esos animales con el objetivo de erradicarla del sitio. ¿Una vez el animal tiene anemia infecciosa, es posible eliminarla? No. Una vez el animal se ha infectado con el virus de la anemia infecciosa, permanece infectado de por vida y no hay ningún medicamento, nada que cure esa infección. ¿Qué manejo entonces le debemos dar al animal que es portador de la enfermedad? El animal portador de la enfermedad, idealmente para mantener un criadero sano, debería ser eliminado. Pero en caso de que el animal sea valioso o hay una relación de cariño muy grande con el animal, hay que aislarlo completamente del resto de los animales. Tiene que haber una distancia entre 300 a 500 metros de los otros animales y su sitio de permanencia debe estar siempre cubierto por anjeos para que impida la entrada de esos insectos vectores que puedan transmitírselo al resto de los animales. ¿De qué otra manera podemos prevenir que haya la propagación de la anemia? La mejor manera es ir detectando los animales positivos y en la medida de lo posible ir eliminándolos. No hay ninguna otra manera. Todavía no existe la posibilidad de una vacuna. Es lo mismo que pasa todavía con ese problema en humanos. Eso es, perdonen el término, digamos, técnico, pero eso lo produce un retrovirus. Y esos retrovirus todavía no son fáciles de domesticar, llamémoslo así, para producir una vacuna. Doctor, como nos acaba de mencionar, es posible que haya la transmisión de madre a hijo. En el caso de los reproductores, ¿se corre algún riesgo de que haya contagio? Sí, existe, no es muy grande, pero puede ocurrir. Lo que la gente hace de reproductores positivos es mantenerlos alejados, tomar el semen por aparte e inseminar con semen fresco o con congelación. Pero ese riesgo puede existir, aunque es muy bajito de la transmisión. Es una enfermedad exclusiva de los equinos. ¿No se transmite a las personas, a otras especies animales? No, que se sepa no, solamente se transmite de caballo a caballo. Doctor Oliver, muchas gracias. Como siempre, sus aportes enriquecen nuestro programa. Muchas gracias. ¿Sabías que algunos parásitos externos actúan como vectores de enfermedades infecciosas, tales como la anemia infecciosa, la encefalitis y la perioplasmosis? Criadero Gran Dinastía, cuna de la trocha colombiana. Ofrecemos para la caballada nuestros reproductores. Tairona, cinco años consecutivos como el mejor reproductor de trocha pura. Hijos fuera de concurso en las tres modalidades de diagonales. Sucesor, fuera de concurso y jefe de raza. Ruiseñor, fuera de concurso. Picasso, de Gran Dinastía, el nuevo reproductor por excelencia. Apolo, de Gran Dinastía, gran campeón en Copa Santander. Yeguas, la otra mitad de nuestro potencial genético a su alcance. Juguetona, madre del cónsul de la Gran Dinastía, fuera de concurso y de la Electra, fuera de concurso. Castañuela, madre de la FAB, fuera de concurso. Lo que producimos. ¿Sabías que el pie del caballo consta principalmente de una base ósea y de estructuras elásticas dentro de una pared dura externa? Nos encontramos en compañía del señor Alirio Galvis, presidente de Anca. Alirio, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchísimas gracias a Pasión y Quina por hacerme esta invitación y pues dispuesto aquí a lo que ustedes consideren. Alirio, ¿hace cuántos años funciona Anca? Anca es la segunda asociación más antigua del país. Anca está cumpliendo ya, acaba de cumplir 50 años. O sea que después de Paso es la siguiente asociación. Alirio, ¿cuántos socios interesa en este momento Anca? En este momento contamos con un total de 145 socios activos. También somos una de las asociaciones con mayor número de socios activos. ¿Criaderos de renombre? Criaderos de gran renombre, imagínate, contamos nada más ni nada menos que uno de los socios más importantes es el criadero de la gran dinastía. Como bien saben ustedes, el criador número uno del trote y de la trocha en Colombia. Sí señor. Alirio, ¿qué es exactamente la función que realiza una asociación? ¿Cuáles son las funciones? A ver, nosotros como asociación velamos por el bienestar del caballo. Velamos porque nuestros socios tengan servicios que sean ágiles y que estén a la mano de ellos. También estamos pendientes de todos los días de avalar más y más ferias para que la gente tenga cada día más espectáculos. No solamente eso, sino también apoyar a nuestros socios en todo lo que es reproducción, alimentación. A diario, no diría yo que a diario, pero mensualmente estamos haciendo algunas charlas e invitamos a los socios justamente para que se estén actualizando en todo lo que tenga que ver con los caballos. ¿Cuántas ferias realiza Anca en el año? Nosotros realizamos entre 12 y 15 ferias al año. En Cundinamarca, por ejemplo, somos la única asociación que tiene dos ferias grado A, que es la feria grado A de Fusa-Gasugá y la feria grado A de Girardot. Las otras 10 o 12 ferias son ferias grado B. Bueno Alirio, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo y bueno, yo creo que nos veremos en la feria de Fusa y en la de Girardot a final de año. Sí, aprovecho esta oportunidad y nuevamente gracias a Pasión Equina por invitarme a tu programa y desde aquí hacerle una invitación extensiva a todos los caballistas del país para que nos acompañen en la feria grado B de Fusa-Gasugá y los días 4, 5 y 6 de diciembre realizaremos la feria grado A en Girardot. Allí esperamos adelantarle la Navidad a los chalanes, a los palafreneros, que son aquellas personas que hacen un esfuerzo grandísimo y que nos hacen que nuestras ferias sean cada día más grandes. Y este año Anca y la Alcaldía Municipal de Girardot quieren hacer algo muy especial para con ellos. Sé que va a ser del agrado de ellos, no les puedo decir todavía, pero en poquito tiempo lo irán a saber y de verdad que es una sorpresa muy grande y es el adelanto del aguinaldo para todos los montadores y palafreneros de Colombia. Bueno Alinio, ojalá que la respuesta sea masiva por parte de los propietarios, por parte de los montadores y muchos éxitos con las siguientes ferias. Eso esperamos, muchísimas gracias. ¿Sabías que el crecimiento excesivo del casco tiende a desequilibrar al caballo que realiza una tensión excesiva sobre tendones y ligamentos de apoyo? El día de hoy nos acompaña Diana Conde, estamos en la feria de propietarios en las de paso, ocupó el primer puesto en la categoría regular y para el campeonato quedó segunda finalista. Diana, felicitaciones, te fue muy bien, presentaste muy bien la yegua. Bueno, muchas gracias, pues me siento muy tranquila con la presentación que le hice, voy a la yegua, de pronto nos hubiera podido ir un poquito mejor en el campeonato, pero pues de todas formas es una potranca y pues apenas está empezando su carrera en las pistas. Diana, ¿hace cuántos años montas los caballos? Yo monto desde muy pequeña, pero pues las a pista la verdad no es que salga muy constantemente. No solo diagonales, ¿no? Ayer también pudiste montar un animal de paso fino. Sí, el paso fino me gusta mucho, es más, es el paso que más me gusta en este momento, pues siempre me ha gustado más el paso fino y nosotros somos criadores de caballos de paso, pero también me gustan los caballos andaluces y el rejoneo y pues practico un poco con el rejoneador Andrés Ruiz. ¿Por qué crees Diana que no es tan frecuente ver mujeres participando en este tipo de eventos? No sé, de pronto es falta de incentivo en estas ferias de montadores propietarios, donde de pronto las niñas se animan un poquito más, porque en las ferias pues regulares, no sé, pues son solo hombres montadores, pues profesionales, que hacen, pues que tienen mucha cancha en las pistas, entonces de pronto eso intimida un poco, pero sin embargo hemos visto a niñas como Sara Chica, con su yegua esfinge que salía y campeoneaba donde salía y lo hacía muy, muy bien. ¡Ven a la yegua! ¡Ven a la yegua! Que esto es una prueba más impecable, una prueba más fluida, la yegua número 9, la gran campeona, la yegua número 3, la gran campeona reservada. Raúl reservado. La hija de casique de Calamanta en sucesora de Tairona, creada por Jairo García, de propiedad de Aras de San José, en el oasis en Pacho. Bueno Diana, felicitaciones nuevamente y muchos éxitos Bueno, muchas gracias Hoy nos acompaña una persona que estoy seguro todos hemos visto, todos le hemos comprado, todos nos hemos reído Todas las personas que hayamos asistido alguna vez a una feria aquí, siempre lo hemos visto, los niños se divierten mucho con él Es nada más y nada menos que Relincho, Relincho muchas gracias por aceptar la invitación Bueno, gracias a ustedes pues por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes de este gran canal Relincho una vez más por aquí en Cundinamarca, estamos en la feria, en las sedias de paso, en una feria de propietarios Relincho, ¿cuántos años ya has vendido oleas? Bueno, yo estoy vendido oleas desde el año 89, yo me vine de Venezuela cuando el Caracazo allá Y ya después llegué a Colombia y me puse a trazar con caballos y en este momento 26 años más o menos en el gremio Ustedes tengo entendido que son varios hermanos, si son familiares, si es verdad que son hermanos todos Somos, si, tres hermanos, uno de los menores y el otro mayor y yo Bueno, Relincho, las oleas han ido por fuera del país también, ¿no? Las oleas son muy conocidas en países que podemos saludar también a República Dominicana, Puerto Rico, a Ocala, Venezuela, Ecuador y todo Colombia De pronto próximamente nos veremos en Costa Rica y ahora en la próxima mundial aquí en Pereira que va a ser en el mes de noviembre Bueno, Relincho, ¿qué pasó con la cola que siempre cargabas? Bueno, esa cola es que como se han hecho varias subastas en Colombia, una de esas colas se subastó en Aranzazo Caldas a beneficio del ancianato Por 300 mil pesitos para comprarle pañales a los viejitos, hombre, qué cosas de la vida, pero así fue Pero entonces colas, se muere un animal y nos la obsequian y nos la ponemos En este momento está en Medellín, en este momento Hace poquito Relincho hiciste otra subasta, ¿no? Bueno, para contarles de lo que se ha hecho en Colombia Hace... la feria de Tabio fue hace como un mes más o menos Eso fue a beneficio de unos campesinos que se les quemaron tres casas Y subastamos, empezamos subastando la primera olea y subastamos cuatro oleas en 2 millones 150 mil pesos a beneficio de esos campesinos Bueno, Relincho, muchas gracias por haber participado acá en el programa y estoy seguro que en la próxima feria nos volvemos a ver Y relinchemos, de despedida Y terminamos con un relincho y saludos a todos los caballistas de los países que nos ven Ahí les mando pues el email mío Mario.obladarelincho.com Y les encimo el relincho Criadero Gran Dinastía Cuna de la trocha colombiana Ofrecemos para la caballada nuestros reproductores Tairona, 5 años consecutivos como el mejor reproductor de trocha pura Hijos fuera de concurso en las 3 modalidades de diagonales Sucesor, fuera de concurso y jefe de raza Ruiseñor, fuera de concurso Picasso, de Gran Dinastía, el nuevo reproductor por excelencia Apolo, de Gran Dinastía Gran Campeón, Copa Santander Yeguas, la otra mitad de nuestro potencial genético a su alcance Juguetona, madre del cónsul de la Gran Dinastía fuera de concurso Y de la Electra fuera de concurso Castañuela, madre de la Fab fuera de concurso ¿Sabías que el frotado y cepillado supone un masaje para la piel estimulando la circulación sanguínea que facilita el mantenerla sana? El día de hoy nos encontramos nuevamente en el criadero Pela Negra con Ricardo Núñez Ricardo, muchas gracias por recibirnos acá en el criadero Y vamos a ver a dos ejemplares, a Barroco y a Faraón Haciendo una de las cosas para las cuales se utilizan que es el adiestramiento José Luis, muchas gracias nuevamente por tenernos invitados al programa Pasión Equina Para nosotros es un honor colaborarles en poder presentar la raza En este momento estamos haciendo una demostración de adiestramiento con Barroco Uno de los ejemplares aquí del criadero Como pueden ver la nobleza del animal llega hasta este nivel Vamos a mirar entonces el adiestramiento en Barroco y en Faraón Espero que les guste el programa del día de hoy Ricardo, ¿por qué no nos explicas por favor qué pruebas va a hacer el animal? Bueno, en este momento vamos a poder ver en el ejemplar Faraón Los siguientes pasos, vamos a ver los laterales, vamos a ver un paso español, vamos a ver un pasaje También vamos a ver una avenia y también vamos a poder gozar en este momento de ver la diferencia entre Faraón y Barroco Una línea mediana y una línea barroca dentro de la raza frisona Como puedes ver en este momento José Luis Faraón goza de un paso más extendido que Barroco En este momento estamos viendo los laterales que está ejecutando Que se caracterizan por el cruce de las manos y de las patas Aquí estamos viendo un trote sostenido Nuevamente los laterales Ahí va un trote sostenido Ahí va un trote sostenido Va a girar en este momento y vamos a poder verlo hacer un paso español Ese es el paso español Vamos a verlo desde allá hasta acá Esa es la visual desde la parte delantera Vamos a poder ver la visual ahora de costado Para que veas la extensión y la capacidad de extensión del animal de sus manos Ahí vamos a poderlo ver de costado Eso Eso ahora sí Estamos cansados ¿Ese es paso español? ¿Ese es alta escuela? Esto es alta escuela Todo esto es alta escuela Es más de la escuela española Sin embargo En lo que se conoce como allestramiento o alta escuela En otras partes de Europa No se ve este tipo de paso Se manejan más lo que se llaman las transiciones en un animal Un caballo Las transiciones se caracterizan por la habilidad del caballo De pasar de trote a galope a estar quieto Constantemente en cada una de esas diferentes formas Sin embargo pues el PIAF En este momento estamos viendo el inicio de un pasaje Ahí está el pasaje Ahí lo estás viendo Eso también es considerado parte también de la alta escuela Vamos a verlo una vez más Ahí está en su pasaje Ricardo, ¿cuánto tiempo se puede demorar un caballo En aprender todos estos pasos Todas estas técnicas? Bueno, nosotros aquí en el Criadero Perla Negra Aparte de los servicios de reproducción, de importación También prestamos un servicio de allestramiento Nosotros empezamos a allestrar los animales a partir de los 3 años Si ya es un animal que viene con silla Ya ha estado domado Pues nosotros más o menos calculamos que en unos 6 meses Podemos sacar un allestramiento bastante básico Pero bastante notable Si es un animal que no viene todavía con silla Pues nosotros también cumplimos todo el servicio Y eso sí se puede demorar dentro de un año y un año y medio Más o menos Los caballos ya con de más edad Digamos entre 5 y 8 años Tienen una habilidad diferente Los frisores en esta específica raza Son supremamente inteligentes Son animales que aprenden muy rápido Nosotros hemos tenido aquí potros de 3 años Que al cabo de los 2 meses Aunque no tuvieran silla Ya estaban haciendo un paso español a pie Lo cual nos permite saber que ellos tienen una capacidad muy veloz Muy veloz realmente de aprender Aquí vamos a poder ver la diferencia nuevamente con barroco Fíjate el trote de faraón Es un poco más largo Fíjate lo que es el movimiento de sus manos Que es tanto arriba como hacia el frente Que eso es característico de la raza Subir prácticamente la segunda falange de frente Si la estás viendo Eso lo vas a ver mucho más fuerte Ahora que saquemos a Troya Cuando estemos haciendo el halter Ellos tienen un movimiento Cuando están sin la silla En donde vas a pensar Que el caballo está flotando Porque llega un punto En que sus dos manos Y sus dos patas Están en el aire Entonces pareciera que estuvieras brincando Sin embargo Quiero que notes Que siendo animales tan grandes Son extremadamente suaves Mira por favor la suavidad Con la cual el jinete va En este momento Eso es otro de los Digamos Paradigmas Que las personas Ven apenas Apenas conocen la raza Y piensan que van a ser Animales supremamente duros Y fíjate que no Realmente no lo son Si vemos que realmente Contrario a lo que la gente Pudiera llegar a pensar Son animales que son muy dóciles Son animales que son muy nobles Bueno primero que todo Alela gracias a Pepe Quien gentilmente nos ha mostrado Los ejemplares el día de hoy Y bueno cuéntenos un poquito Acerca del adiestramiento De los animales Que tipo de herramientas Utilizan en el proceso De adiestramiento Pues acá en el Criado Perla Negra Estamos adoptando Lo que es Trabajando más que todo Con la boca del caballo La rienda Y ceder esa la pierna Tratando de suspender Lo que es espuela Y ayudas de Por lo menos como la fusta Lo estamos tratando De que el caballo Sean movimientos naturales Listo Pepe Muchísimas gracias Ricardo Quiero agradecerte Por habernos permitido Venir aquí a tu criadero Conocer los frisones Y bueno Te felicitamos Por la calidad De animales que tienes Y sabemos que te van a traer Muchas satisfacciones José Luis Nuevamente muchas gracias A ustedes Al canal Al programa Por permitirnos Realmente presentarles La raza Y todos nuestros animales Del criadero Aquí tenemos una curiosita Que se está despidiendo También Que es la primera Frisona pura Nacida en el país Y se llama Kenia Y ya es Nuestro orgullo Nuestro primer producido Y aquí los esperamos A todos Para que nos visiten Y puedan realmente gozar Como hoy lo hizo José Luis con nosotros De la raza Muchas gracias Nuevamente por todo Ya saben La cita Es el próximo sábado A las 9 de la mañana Y recuerda Pasión Equina TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!